Televisión y Movimiento ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días, Oaxaca! Lunes, inicio de semana con tu buen día, con la mejor energía y la actitud. ¿Alguien anda por aquí muy feliz? Hoy quédense con nosotros porque nos acompaña la maestra Blanca para informarnos de esos animalitos extraños que pueden estar en casa. Si se lo han preguntado y quieren saber por qué, para qué, pues quédense con nosotros aquí en tu buen día. Bienvenidos. Ya está el último bloque también de tu buen día. Tenemos los espectáculos, que son varias noticias que están dando la vuelta al mundo en cuestión de espectáculos de moda. De repente también entre deportistas y modelos, así que no se muevan de dónde están porque vamos a tener lo último de los espectáculos. También mandamos un saludo a Maritza, que no está con nosotros como se dieron cuenta ahorita al inicio del programa, pero de seguro nos está viendo desde su casita o en donde esté, está con el teléfono o con la tablet, viéndonos. Bueno, la verdad es que está trabajando porque estamos preparando toda la nueva programación de lo que vendrá en julio y entonces están haciendo algunos avances y Maritza le tocó estar ahí. Entonces, para que ustedes no se pierdan detalle, a lo mejor en sus redes sociales van a estar compartiendo algo para que la puedan seguir. Yo te recuerdo que estamos hasta las 11 de la mañana para que disfrutes con nosotros de tu buen día. Queremos compartir contigo esta mañana que no está ni fría ni tampoco está tan calurosa. Está bastante rica para que allá en casa puedan disfrutarlo de donde quiera que nos estén viendo, de pronto de la televisión, del móvil, de la computadora, en la oficina, donde quiera que estés. Entonces, gracias por estar con nosotros a través de mbmtelevisión.com, a través del Facebook de Buenas, perdón, tu buen día, déme un salve, déme un salve porque ya me lo merezco. Es que este cambio de nombre, la verdad es que todavía no me acoplo, pero bueno, tu buen día, MBM, para que ustedes puedan darle, pues, manita arriba, un like. Además de todo, van a poder descubrir las transmisiones en vivo y también las publicaciones que hacen hoy. También se acerca con nosotros o viene con nosotros al estudio un amigo de Protección Civil que nos va a poder contar qué hacer en caso de algunos momentos, como por ejemplo, estas tormentas tropicales que hemos tenido aquí en Oaxaca. Bueno, pues, adelante. Ustedes quédense con nosotros para que puedan tener ese, bueno, ese dato preciso de qué es lo que tienen en casa. Un saludo también a Gisela González, que ya se está conectando con nosotros, a Gus Morales. Y sobre todo, pues, a ellos dos que yo sé que son papás, les hago una recomendación y es que de repente se acercan las fiestas infantiles y muchas veces, pues, queremos ahorrarnos el hecho de estar preparando el pastel, estar ahorrando la comida. Y por eso, nuestros amigos de Mini Pizza son los indicados para que tú los contrates y ellos pueden llevar hot dogs, tortitas, también pueden llevar cuernitos, baguettes, todo en presentación mini, la porción adecuada para el niño. Y sobre todo, que pueden, pues, hacer tu fiesta, básicamente, ¿no? Tú nada más les vas a pagar, ellos van a organizar todo, también van a personalizar las cajitas en donde van a entregar cada uno de los lunch. Así que los puedes contactar a través del 51-634-05 o por WhatsApp al 951-229-9555. Ahí, sin duda, pues, vas a poder empezar a platicar con ellos, preguntar las cotizaciones, cuánto sería, quizás, exacto, presupuesto. Si algún niño es alérgico a algún alimento, también te pueden asesorar y pueden considerarlo para el menú de una fiesta infantil que, pues, de repente siempre hay. Cuando hay un niño cada año, los papás les quieren saber, haciendo fiesta de 20 años. Y algo nuevo, diferente, pues, aprovechan los amigos de Mini Pizza Party porque tienen la mejor opción para ustedes. Y también los que tienen la mejor opción para vestir de una forma impecable, pues, son los amigos de Morado para que ustedes los visiten a través de sus diferentes tiendas. Ya sabes que está una en Alcalá número 100, seguramente la conoces porque lleva mucho tiempo vistiendo a la familia oaxaqueña. Entonces, ustedes pueden acercarse directamente a los amigos de Morado. Ahí en Alcalá número 100 tienen un servicio diferente. Por ejemplo, si tú vas a comprar, bueno, pues, te van a regalar una hora de estacionamiento gratis en la calle de Morelos. Porque a veces te paras en doble fila, quieres ir a ver, no tienes mucho tiempo. Bueno, pues, una hora te alcanza perfectamente para poder comprar el outfit adecuado de ese momento. Aparte, resulta bien complicado estacionarse en el centro, qué gran facilidad. Y la ventaja es que ellos tienen un crédito, entonces lo tramitas, es muy fácil, debes de llevar ciertos documentos. Pero poco a poco, cuando vayas visitando la tienda, de repente eres un modelito que te gusta, te lo llevas y después lo pagas. Siempre me acuerdo de este libro ahora cuando voy a la tienda por el comentario de tarjetazo. Sí, tarjetazo. Si no quieren aplicar el tarjetazo, bueno, pues, apliquen este que es el crédito de Morado, que lo único que tienen que hacer es llevar créditos al de lector, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos para poder tramitarlo. Y tienen desde mil pesos hasta cinco mil pesos de crédito. Entonces, a lo mejor puedes comprar regalos para toda la familia, bueno, pues, como nuestros amigos de Morado. Excelente recomendación. Y ya si tienen la ropa y también quieren lucir más guapas o guapos, porque los accesorios se los están buscando y no conoces a la coronadora de imagen Gaby Vilchis. Yo te comento que con ella puedes encontrar desde accesorios como pulseras, collares, aretes, chokers, bolsos, también sombreros. Si eres hombre y te gustan los colores, pues, ahí vas a poder encontrar diferentes modelos que ella tiene para ti. Siempre para que hagas la combinación adecuada o si te gusta artesanía hecha a mano por oaxaqueños, pues, consulta a Gaby Vilchis y la puedes encontrar en sus diferentes sucursales. En Paseo V local número 104 en Avenida Universidad y en también Centro Adolfo, Segurrión, número 100. En el centro también hay una sucursal muy cerca, no hay pierde, vas caminando por el andador turístico, por ahí la encuentras a un ladito, a un ladito de Santo Domingo, se puede decir también. Y ahí encuentras la sucursal para ver todos los accesorios que ella tiene para ti. Además que si ustedes quisieran, Aurora, no me vas a dejar mentir que Gaby las asesorara, o sea, de pronto tienen una fiesta y no saben qué ponerse. Dicen, ya tengo el vestido pero no tengo el accesorio, Gaby te va a decir qué es lo que podía quedar con ese vestido. Y no nada más como para lucir bien, sino como para sentirte más segura, como para sentirte y empoderarte, claro. Claro, ahí es lo que he visto que de repente cuando vamos por los accesorios llega quizá alguna clienta y es, ok, ¿cómo es tu personalidad? ¿Qué quieres dar a comunicar en ese evento? Si estás celebrando, no sé, ¿qué eres doctora? ¿qué eres licenciada? ¿algo más serio? ¿algo más formal? Ella pues va a ser la indicada para asesorarte en todo este proceso. Oigan, hoy es lunes y tenemos los cumpleaños, así que felicitados a ustedes. ¡Perfecto! ¿Quiénes son? A lo mejor cumplieron años el fin de semana, a lo mejor hoy lunes, bueno, pues a ustedes felicidades por estarla pasando muy bien. Iniciamos con Adriana Jiménez que es una compañera también del medio de la comunicación, es una camarógrafa por cierto, llevo muchos años haciendo esta labor de ser camarógrafa. Felicidades a ti, Adriana, a tu bebé y a toda tu familia. También tenemos en esta lista de cumpleaños el día de hoy... Ay, al Alberto, mejor conocido como Alejandro Alberto, él es locutor de una estación de aquí de Oaxaca. Muchas felicidades, amiguillo, que te lo has pasado increíble el fin de semana. Además también es un partner de la comunicación, así que felicitamos a Jenny Valencia que es fanática de los cerditos. O sea, no he conocido a otra persona en el mundo que sea fan, fan de los cerditos o los cochinitos. Tiene una colección enorme de estos. ¡Qué padre! Felicidades que cumplas más años y que te sigas conservando hermosa como siempre. También tenemos el día de hoy en esta lista de cumpleaños a José Jaime Fabián, quien es parte de la China Sonidera. Ahí estamos viendo que está con Georgina, que es la China. Entonces también un saludo para ustedes que son músicos y que siempre alegran todos los eventos en donde son invitados. ¿Se acuerdan que a la China la entrevistamos para el reportaje de restauración? Él no es maestro también de artes marciales. Sí, él es maestro de artes marciales y en este video colaboró porque justamente hablaban sobre ese tema. Estaría súper invitado al programa que nos enseñara algunas cosas, ¿verdad? Y tiene además, ¿saben algo? Tiene una cosa de los leones danzantes. Pues vamos al siguiente cumpleaños del día de hoy. La señora Juana Castro, que también nos hicieron llegar esta fotografía a través de las redes sociales. Muchas felicidades, que cumplas muchos más años, que la pases muy bien en compañía de tus nietos, de tus hijos. Saludos también a Lupita y Alma, que fueron quienes se encargaron de hacerle llegar esta felicitación el día de hoy. También felicitamos hoy a Paulina FC. Paulina, muchas felicidades también para ti. Es fanática del béisbol, no tienen ni idea. De seguro ahorita debe estar encantada con toda la temporada de béisbol. Muchas felicidades, Paulina. Y bueno, pues que también se sigan cumpliendo más años en tu vida. Vamos con el siguiente. Y ella es mi hermana. ¡Ay! Y sus bebés. Felicidades a mi hermana, que cumplan muchos más años. Oigan, se la estuvieron pasando muy bien. Los niños se parecen mucho a ti. ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Ay, pobrecitos! Oigan, pues felicidades a mi hermana. Un beso y un abrazo hasta Veracruz, porque nos ven siempre a través de las redes sociales. Pues muchas felicidades por este momento. Que la pases muy bien en casa, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos y con los seres queridos que tienes a tu alrededor. Un fuerte abrazo, Sarai González, hermana de nuestro conductor Jesús González. Y finalizamos con... Tabata Mata, que ya le han hecho también reportajes Jesús, fue a entrevistar la de Oaxaca en una caja. Es una mamá extraordinaria, está muy contenta con su familia también. Pues ella nos ha echado la mano en otros proyectos, así que muchísimas felicidades a Tabata. También, para que venga con su mami y con su nene. Porque aparte de este proyecto que tienen, también ha sido traductora de la guilaguetza. Ah, claro, sí. O sea, de la fiesta ha estado como traductora simultánea. Hace cuenta que los conductores, y ella está para la transmisión en inglés. No, muy bien. Y qué mejor que lo transmita a alguien que es oaxaqueña, que también ama todo a Oaxaca. Y conoce todo a Oaxaca, como no tienes idea. Porque de repente, pues las traducciones tienen que ser así, pues, ¿no? También muy apegadas a la tradición, a la costumbre, a las raíces. Y qué bueno que tú, Tabata, seas la encargada de todo eso. Hablando de las raíces y las tradiciones, bueno, se les antojaría comprar muchas cosas. Pero si allá en casita les hace falta dinero para poder comprar esas cositas extras que necesitamos en casa. La recomendación en tu buen día es que comunícate con nuestros amigos de Ayuda Económica. Porque ellos sí te van a ayudar sin trámites engorrosos. Pero si necesitas también reparar tu coche, comprarlo o reparar tu casa, amueblar tu departamento. Solo tienes que comunicarte a sus teléfonos al 0800-990-0036 y al 0800-990-0022. Si eres jubilado, pensionado, trabajas en gobierno, pues el trámite es muy fácil para ti. Solo comunícate a sus teléfonos. 0800-990-0036, 0800-090-0022. 900-0022. Para que ustedes puedan comunicarse. Para que ustedes puedan comunicarse. Y quizá también nuestros amigos de Juzla Huaca, que en este momento nos están viendo, pueden acercarse con nuestros amigos de Ayuda Económica. Y pues, bueno, gracias a las personas que se están conectando también. Ya se conectó Jonathan García, Adriana de Toluca, la señora Ivo Zanz, Miran Toledo, Elenis. Bueno, gracias a todas las personas que nos están viendo. Dice Jonathan García, saludos a Aurora. Y también Salvador, saludos a Jesús y a Mariana. Éxito, chicos. A ti no te mando saludos. No importa. Ahí ya tengo el de Jonathan. Vamos a la pausa, tenemos más. Aún así lo queremos. No se muevan. Regresamos a Tu Buen Día. He fooled around. We're breaking up. And I feel good. But still, I could.